Hola, soy Ander Pérez Ochoa y hoy vamos a analizar las principales funciones que nos ofrece el Garmin Forerunner 935. Una de las funciones básicas y útiles para la autorealeta que tiene este pulsómetro es la monitorización cardíaca durante todo el día mediante el sesón de la muñeca. Hablando del segmento de natación, este reloj utiliza una tecnología distinta si vamos a entrenar en aguas abiertas o en piscina. Para nuestros entrenamientos en piscina, este pulsómetro utiliza la tecnología del acelerómetro mediante la que podemos cuantificar los metros de nuestra sesión así como el ritmo al que lo hemos realizado. En aguas abiertas pasaríamos a la tecnología GPS mediante la cual se registraría toda nuestra sesión pudiéndolo ver más tarde en casa. Para nuestros entrenamientos de ciclismo, una de las funciones diferenciadoras con respecto a otros pulsómetros de gama media sería conocer en todo momento el desnivel tanto positivo como negativo al que nos enfrentamos. Pasando a la carrera a pie, este Garmin nos da varias herramientas para evaluar nuestra técnica y economía de carrera. ¿Qué información sobre nuestra carrera nos proporciona? El tiempo de contacto con el suelo que debe ser mínimo para optimizar cada zancada. También nos mide tanto la longitud de zancada como el ratio de verticalidad, que no debe ser muy elevado porque nos hicieras a correr hacia adelante, no a saltos. Para adquirir este pulsómetro o cualquiera que se adapte a tus necesidades como deportista, puedes conseguirlos en la página web de Tinder Digital, cuyo link os dejo aquí abajo. ¡Suscríbete al canal!